en su barrio, Avenida Real doce noventa y cuatro, Rabue Alto, Farmacia República. Raguino, apoya tu farmacia, tenemos los mejores precios y puedes pagar con todas las tarjetas bancarias, Farmacia República, atención personalizada en horario continuado de diez a veinte horas, Farmacia República, Avenida República cuatrocientos cuarenta, Rabue Bajo, y Real doce noventa y cuatro, Rabue Alto. Haz un buen negocio, rentabiliza tu inversión, piensa en Plusvalía, somos Inversión Inmobiliaria, atrévete a invertir con seguridad, compra tu parcela con Inversión Inmobiliaria, revisa nuestros proyectos en línea, InversiónInmobiliaria.cl y rentabiliza tu dinero. Harinas Molino Rabue, de Jorge Aubel y compañía, por más de setenta años produciendo la mejor harina, además, harinilla, trigo ganza, harina tostada, alimento para mascotas, harinas Molino Rabue, República dos ciento setenta y dos, Fono seiscientos cuarenta y dos, veintitrés, veintiséis cero cero, triple doble punto Molino Rabue punto CL, su molino amigo. En el corazón de Rabue, les espera, repuestos Rabue, servicio integral en lavado de vehículos, cambios de aceite, filtro y correas, rectificado de discos y tambores, cambio de balatas y pastillas de freno, alineación, montaje y balanceo de neumáticos, venta de neumáticos en todas las medidas y al mejor precio del mercado. Repuestos Rabue, atiende en horario continuado de lunes a viernes de nueve a diecinueve horas, sábados de nueve a dieciocho horas. Repuestos Rabue, Avenida República quinientos sesenta y uno, en el corazón de Rabue Bajo. Por Radio Musicop, noventa y seis punto cinco FM, y triple W punto Música, punto C, estamos presentando, buenos días, domingo, hasta la una de la tarde. Faltan, son las diez de la mañana, treinta y seis minutos aquí en Radio Musicop, noventa y seis punto cinco. Justo están ya instalados, don Gerardo, y don Jorge, nuestros queridos amigos ejecutivos de inversión inmobiliaria, para conversar sobre los problemas ciudad, y cómo, cómo, cómo avanza, y también es algo muy, muy, muy especial, el, el proyecto, macro proyecto, podemos hablar del proyecto macro. Por supuesto, primero que nada, buenos días, mi querido. No vi la semana pasada, pero. No, yo también lo he. Pero. Un saludo a Marcerito, que está a los controles, a mi amigo Jorgito, si realmente. Estoy llorando aquí, don Mauricio. Don Mauricio. ¿Estuvieron juntos? Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, amiguito. ¿Estuvieron? Don Marcelo, auditores, sí. No. Eh, no, yo no, yo no, no, no. tú te disculpaste pero que vino solamente Mauricio, se estuvieron juntos solo acá estaba contento claro, feliz, lógico chacoteando no, no, no se rima el cielo cuando llega está escuchando hoy estábamos escuchando delante el chiste que tiene un hito ahora contarlo bien ese fue peor que el chiste que tiene un hito de acuerdo yo casi choqué en una curva y me venía escuchando en la cabeza y como que caí y Abel después como era Prolén esa es la marca del blue jean la marca del blue jean del pantalón del chistólogo decía, tenía una una solapita adentro en la solapa, en la marca decía Prolén en vez de decir Abel llegó fue para abajo y murió viró de arriba para abajo dijo Prolén en vez de Abel esa es la talla claro ese saqué mejor que no mejor fue el chiste otro que tenía que hacer tú y tengo peores oye bueno buenos días estamos agradecidos de la invitación en este programa de tanta trayectoria de nuestro querido amigo Hugo hoy día partimos ocho minutos más tarde por lo tanto esperamos que si 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 esperamos que el señor de las campanas no 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 ya le mandé un whatsapp el cardenal le mandé un whatsapp oye bueno buenos días amigos míos estamos claro como dice Hugo queremos conversar un poco y estamos precisamente con con el con la persona con el con el artista que está diseñando ¿no es cierto? este espacio que nosotros le queremos brindar a la comunidad que se llama Piazza se va a llamar Piazza Tardicio ¿no es cierto? que va a estar enclavado en en las entre las calles Amtauer y Bercy Hurtado con salida por calles por las calles Prat y por la y por la calle Colón así que bueno en relación a eso mismo te queríamos preguntar Jorge ¿cómo va el avance de esto? ¿en qué etapa vamos? ¿qué más nos puedes contar de este proyecto que va a ser muy atractivo para para los oserninos? sí bueno tiene nosotros hace un tiempo atrás cuando estábamos comenzando a a visualizar esto le comentamos a nuestros auditores de de que se trataba un poco pero ahora ya tenemos algo bastante más resuelto básicamente es un un espacio que de acogida para temas principalmente gastronómicos o relacionados con la gastronomía que también ahí tenemos un par de súper interesante cosas en vista no quiero adelantar mucho pero que son algunas representaciones de conocidas marcas de utensilios de cocina etcétera varias cosas interesantes pero que acoja de una manera mucho más especialmente diseñada digamos todo el área el área gastronómica que anda a veces incluso populando en nuestra ciudad y que no tiene un espacio llamémoslo diseñado para para la actividad de la alimentación del qué sé yo del tema nocturno coctelería etcétera entonces tiene una unas características bien especiales el lugar porque esto se va como dices tú Gerardo se va a emplazar en subiendo por Prat bastante cerca de donde se construyó el reciente edificio la PDI un poquito más abajo por el mismo lado y tiene la cualidad de tener salida por ambas calles por Prat y por Colón y después por Colón por un tema digamos de vectores llamémoslo así va a poder conectarse de alguna manera con el otro centro comercial que hay atrás que da Barbarana y se empieza a generar ahí un una especie de traspasos así en entremedio de todos estos de estos edificios nuevos que Chuta creemos que va a ser un aporte va a ser un aporte incluso para el tema urbanístico porque estamos pensando nosotros en una construcción que incluya muchos estacionamientos subterráneos para descomprimir el tema de estacionamientos del centro o al menos lo que sea el consumo de estacionamiento de los programas que nosotros vamos a ofrecer pero además tratar de generar un super hábit de estacionamiento para poder ofrecerle a los ciudadanos o son niños una posibilidad más de dejar sus vehículos de manera cómoda básicamente como dice Gerardo es una plaza entre comillas pero se refiere a que tiene una explanada que en algún momento sería interesante que subamos a las redes algunas imágenes lo vamos a hacer obviamente pero así descriptivamente es una explanada con un edificio que se va longitudinalmente hacia atrás hasta Colón y termina rematando en un pequeño edificio que tiene un área de oficinas en el segundo o tercer piso todo dedicado respecto al tema de los materiales a una suerte de combinación entre un edificio bastante moderno pero con reminiscencias de materiales de acá de la zona ¿cierto? Claro que eso refleja mucho también tu arquitectura porque los que pueden ingresar a tu Instagram o a tu página nos damos cuenta ¿no es cierto Jorge? de cómo tú le das nueva vida ¿no es cierto? a materiales que ya muchas veces quedan relegados a las desarmadurías o quedan muchas veces no sé maderas de casas muy lindas de osorno yo lo he visto que han llegado incluso a las picadurías así de terrible y tú le has dado un valor a todos estos elementos en el correr de los años yo me he fijado desde que tú regresaste a Osorno en tus proyectos se incluye mucho ¿no es cierto? la madera reciclada mucho la piedra que es un poco la arquitectura que a nosotros nos gustaría tener acá o sea es un poco lo que pasa cuando vamos aunque la tuya tiene otra otra visión pero sí pensando lo que nos pasa cuando vamos a Argentina cuando vamos a todas las zonas ¿no es cierto? de Villa Langostura y Bariloche que vemos el tratamiento que hay con la piedra con la madera incluso lo vemos cuando vamos a Bucón que nos gustaría que nuestra arquitectura estuviera mucho más reflejada ¿no es cierto? de esa forma y con este tipo de materiales así que yo te celebro Jorge además hoy día coincide con que aparece en el diario Dos Hornos sobre la nueva cara de Amta el barrio residencial de barrio residencial a eje gastronómico por lo tanto como tú bien dices todo se va se va haciendo un verdadero polo de atracción gastronómica que incluiría nuestro proyecto más el proyecto que está al frente donde está la panadería Lourdes o sea todo un núcleo comercial en ese sector sí pues Gerardo tal cual esa es justamente la idea general de esto por un lado esto se enfoca en dos polos uno que tenga una una a ver que sea muy consecuente urbanísticamente hablando con lo que está pasando ahora con lo que dices tú que hay una hay una en este momento una expansión del área de servicios principalmente gastronómicos en ese sector y segundo que esa esa idea que nosotros en este momento adoptamos de lo que está pasando en nuestra ciudad se acople a una arquitectura que de alguna manera nos entre un sello propio que no porque ahora es tan es tan fácil con toda esta cosa mediática de empezar a mirar a ver veamos trip center de Miami pongámosle un no hagamos nosotros nuestras cosas pues nosotros tenemos acá claro sí nosotros tenemos una materia prima acá muy interesante como tú dices que muchas veces por ejemplo resultante de arquitectura de la época colonial que termina como bien dices tú casi en una picaduría de leña Dios ahí tenemos maderas reciclables pero extraordinarias que las puedes ir combinando con mucha tecnología constructiva si esto es son construcciones que tecnológicamente hablando son muy modernas tanto ingenierilmente digamos con tema con tema antisísmico pero también el tema térmico de muy buena aislación que se yo con con estándares de calefacción de alto nivel pero apropiándonos de materiales sureños que tienen además una huella de carbono mucho menor porque tenemos no tenemos que andar trasladando cuestiones desde China para poder dar un look like como se dice que significa que se vea parecido a no lo tenemos aquí a la puerta de la casa de hecho así que indiscretamente cuento que nosotros hemos hasta andado ya viendo desarmes reales de estructuras antiguas antiguas me refiero centenarias para poder incorporarlas en nuestro proyecto o sea estamos a ese nivel de meticulosidad queremos llegarnos claro y te encuentro toda la razón porque todas estas casas que se hicieron a fines del siglo diecinueve y comienzos del siglo veinte por esta migración alemana que hubo en nuestra zona son casas de maderas tan nobles a mí me tocó en el año dos mil nueve desarmar las casonas las últimas que quedaban en maquina del conventillo alemán cuando se hizo el mon no es cierto y de hecho una de esas casas yo me la llevé a esos materiales a la costa y pude hacer una casa con estas maderas que son principalmente laurel y de peguín pero son maderas que tú ya no encuentras madera de hecho yo tengo unos pilares puestos ahí que son de doce por doce de peguín es imposible esas basas así que bueno yo estoy muy contento con este proyecto que le queremos presentar a Osorno he visto un poco el avance inicial que has tenido Jorge y te felicito porque es una cosa que va muy de la mano con lo que justamente tú estás hablando que es lo que lo que queremos hacer yo siempre he pensado que Osorno Osorno está tan bien ubicado tan estratégico nosotros este Osorno debiese ser un polo de gastronomía un polo de hotelería restaurantes ¿no es cierto? sí yo creo que ese es el futuro ir combinando un poco nuestra fortaleza agrícola ganadera con la fruticultura que se nos viene encima más lo que es la gastronomía y la hotelería Osorno estamos a una hora de la montaña siempre lo he dicho de la montaña del mar tenemos lagos cercanos o sea nosotros la gente debiese llegar nosotros deberíamos proponernos como un lugar de llegada de alojamiento y de aquí salir a conocer todas las maravillas de nuestra provincia toda la razón y además eso se va a materializar de forma concreta con que la migración Santiago llamemos la región central de Chile se está gestando de manera rapidísima y que nosotros siempre lo veíamos hasta no sé Puerto Aras Pucón que se yo eso ya no es así el rebalse es mucho mayor y la ciudad acá tiene que estar preparada para acoger las necesidades y las y las realidades que traen estas personas los santiaginos están más que acostumbrados a estos barrios gastronómicos donde se les ofrece una multiplicidad de posibilidades de productos que se han recorrido entonces nosotros en el fondo con esto estamos tratando de ir un paso más adelante antes de que sea una demanda abierta tratar de ofrecerlo antes de de ese punto ya y una de las cosas que a mí más me me gustó y y y me dejó pensando Jorge te lo quiero decir ahora acá que fue la última reunión que tuvimos en la en las oficinas viendo este proyecto y cuando tú mostraste no es cierto los primeros dibujos y hablamos de que esto se podría replicar no es cierto en otras ciudades sureñas porque eso es tan diferente a todo lo que yo he visto en concepto de script center Jorge te digo y es tan lindo lo que tú estás haciendo en este momento que perfectamente eso se puede no es cierto replicar en otras ciudades sureñas como un formato definido si nosotros tenemos entre ciudades sureñas si bien es cierto las ciudades difieren del tipo de actividad antes si tenemos algo que es un factor común que es el clima entonces en el fondo a todos nos encantaría tener un lugar abierto tipo Santiago para tomar solcito que se yo y tener terrazas sin paraguas sin ni una cosa pero nosotros tenemos aquí pluviosidad de no sé hasta 70 milímetros al día y tenemos que adaptarnos digamos a eso y eso nos hace o nos dice que aquí con nuestros hermanos vecinos podríamos tener ciertas cosas en común en ese sentido pero piensa tú por ejemplo todo lo que está creciendo nuestra región es cosa que de repente tú te pillas una arrancadita y vayas ponte tú a Yanquihue que siempre fue como la puerta trasera la ciudad más postergada diría Yanquihue Puerto Octay pero me voy más a Yanquihue por la cercanía que tiene con la ruta 5 y siempre fue la ciudad más postergada tú siempre cuando piensas en la ciudad de la cuenca del lago Yanquihue se te viene a la cabeza primero que nada Puerto Vara y después Futiller en cambio Yanquihue está prosperando de una forma increíble y justamente este tipo de emprendimientos de este tipo de lugares que acojan emprendimientos mejor dicho va a ser muy importante para cómo se va a mover la economía a futuro la economía es tan dinámica y con lo que ha ido cambiando este último tiempo el concepto de nuestra provincia de cómo puede ir mutando a otras alternativas va a ser de mucha importancia y relevancia así es o no muy interesante yo estoy anonadado o sea cuando no la verdad las cosas no manejo mucho los temas mejor me quedo mirando como estos seres tan brillantes como el caso de Jorge se peina con este asunto de la agricultura o sea perdón de la arquitectura pero por supuesto si don Jorge acá debe ser de los mejores exponentes que tenemos acá nosotros en la provincia cuando yo creo que su paso por Alemania ¿cuánto estuviste ahí Jorge? casi 8 años 7 años eso te sirvió mucho claro que sí te ordena la cabeza los otros son pero sí claro bueno aparte Jorge hizo un fue un pasito más allá fue a estudiar ¿no cierto? a perfeccionarse pero se trajo una deutsche para acá a mí me perfeccionan todos los días rotinan acá pero me perfeccionan fue eso vino con con algo de allá y con eso con los tres pitufitos que tiene que son los tatas tiene que tener una mama de que los los ocien yo creo que obviamente Jorge también tiene la mentalidad de alemán ¿entiendes? ¿sabes qué? yo exactamente yo era más papista que el papa en Alemania con el tema de horarios ponte tú yo soy así bien tengo un toque yo creo con esa cuestión con la puntualidad entonces yo en Alemania en la oficina yo era siempre el primero en llegar y eso mis colegas después me decían que creían al principio que era como porque era nuevo y quería como demostrar que no éramos tan pencas y no pues es una cosa que a mí yo yo sí no es así igual con la puntualidad con las entregas de los trabajos ponte tú yo soy de los que ya tengo tengo un cronómetro y un sistema para que mis clientes no tengan que estar esperando por sus cosas más de lo que justamente hablamos porque después me empiezo a sentir mal tengo el cargo de conciencia y eso es muy valioso Gerardo pero yo como no lo voy a no entender a mi amigo Jorge si yo he vivido toda mi vida con una auto también así que en realidad entiendo perfectamente la situación yo que igual tengo algo de pues mi apellido Festo ¿no es cierto? de origen de Europa del Este Europa Central pero obviamente tengo mucha más espíritu ¿no es cierto? por mi sangre materna así que la italiana la italiana así que es diferente con claro con la Roma que tiene otra postura en la vida la verdad que la cultura alemana aunque aunque obviamente tú tengas seas descendiente pero tengas algo de sangre lo mismo pasa con la italiana uno lo siente las venas realmente es increíble sí pero ¿sabes qué? yo encuentro lo más lindo son las mezclas y justamente es esto que tú dices así entre talla y verdad es este choque cultural hablando de culturas europeas ponte tú italiano alemán que no pueden ser más más diferentes pero de alguna manera hay un complemento muy bonito con eso porque uno le entrega al otro lo que no tiene y viceversa exacto es algo interesante claro eso también te va forjando de alguna manera tu el área profesional también en el fondo uno es uno es un ser completo digamos en lo personal y en lo profesional y esta cosa de entre talla y talla de la pasada por Alemania obviamente a mí me estructuró bastante me estructuró en el sentido porque tú el aprovechamiento de los materiales allá los materiales son muy escasos son muy caros entonces cuando tú estás planificando tienes que estar pensando en que esta cuestión hay que construirla y a mí después en la pasada también por el tema de la construcción acá en Chile yo estuve igual como 7 o 8 años metidos construyendo pero parado arriba de la sercha eso es algo que también a ti te va puliendo mucho el tema del diseño claro alguien te podría decir no pero te vas poniendo cuadrado pero no es así esto es simplemente ser práctico porque el cliente sea grande o chico desde que construyas un paraero micro hasta un strip center el cliente siempre quiere pagar lo menos posible por ese proyecto y si el arquitecto que es el gestor de esta cuestión no es consciente de eso y no está pensando que detrás de ese proyecto va a haber un cristiano que va a tener que ir sacando las lucas y por decirte un ejemplo cuando estás dimensionando vigas en vez de dimensionarla de 360 que es el estándar que lo pillas en cualquier lado las pones de 4 metros 50 te lo complicaste al hombre o a la señora porque va a tener que pedir medidas especiales eso como un ejemplo banal pero a eso me refiero tú tienes que ir tratando de estandarizar lo estandarizable sin que arquitectónicamente se vea cuadrado o si no que es cuadrado es incomplicable porque me ha tocado justamente situaciones en que he tenido que buscar y mandar a pedir hacer no es cierto materiales especiales especiales y es un problema además otro de los problemas que tenemos en este momento es la falta de materiales o sea es cosa inmensa tú te pegas una arrancadita y vas a estas multitiendas no es cierto estas tiendas por departamento que venden materiales de construcción y la verdad que nunca me había pasado de ver estanterías vacías completas o sea hay en este momento hay una baja de materiales de construcción y además el alza que ha habido es pero realmente muy muy grande yo te diría yo que estoy construyendo en este momento y que he pasado toda la pandemia construyendo te diría que los materiales han subido por lo menos entre un treinta y un cuarenta por ciento bueno aparecía justamente una cifra ahora de la cámara chilena de construcción y aparecía hasta cuarenta por ciento y lo más terrible es que siguen subiendo paulatinamente entonces también es difícil proyectar un proyecto valga la redundancia proyectar un proyecto de construcción porque los materiales van variando semana a semana muchas veces entonces como tú Jorge te proyectas para una obra y dices mira esto esto se va a salir a tanto uf el metro cuadrado pero resulta que en dos tres meses te puede variar un diez un quince por ciento bueno una clave obviamente no todo es controlable ni manejable pero una de las claves para eso es justamente tratar de hacer lo que hablábamos al principio de darle mucha prioridad a materiales locales que tú sabes que no tienen una variación de inflación por razones de transporte etcétera canteras de piedra aquí a la mano maderas regionales revestimientos reciclados son cosas que las tenemos aquí en un radio de cincuenta kilómetros y por último si me veo complicado agarro camioneta y carro lo voy a buscar y lo traigo yo mismo ahí tú tienes un control de daños digamos mucho mucho mayor que si la casa está cien por ciento especificada en productos chinos por decirte lo que dices tú estantería es vacía y yo puedo conseguirlo pero un sobreprecio tremendo uno me lo tiene que mandar a buscar especialmente de no sé de un shopping de la serena y entonces tú partiendo por esa base tratando de simplificarte pero que a la vez es la belleza de esto porque para mí yo no lo veo como una pérdida lo veo al revés lo veo como una como una ganancia tremenda el poder localizar nuestros productos como una oportunidad una oportunidad muy grande y no sólo para nuestro proyecto ojalá que nuestros vecinos son niños yo yo encuentro que sí cada vez más pero que tomen los productos locales que ocupen la tejuela de procedencia conocida digamos con plan de manejo que la ocupen que no le tengan susto legal claro que pero que son productos muy nobles Hugo si eso una tejuela te puede aguantar ochenta años entonces pasan dos generaciones en una casa y ahí justamente toda la zona costera que va desde más menos Yico Bajo no es cierto que agarra Yico Bajo Guaguay Estaquilla Puerto Godoy en que se hubieron estos estos bosques de alerce que se quemaron en alguna época hace diez veinte treinta cuarenta años atrás y que todavía están estos vestigios entonces hay mucha gente mucho artesano que va y con estos árboles no es cierto que están muertos hacen tejuelas de alerce y se adquieren y como dices tú no hay que tenerle miedo si esto viene no es cierto facturado viene con sus boletas como corresponde con sus guías de transporte y despacho no hay problema y se puede ocupar porque son árboles que están muertos que si no se seguirían pudiendo en la tierra por lo tanto hay que darle una oportunidad a estos materiales que normalmente mucha gente piensa que pasan como contrabando y no es así no no seguramente también hay lo legal yo terminé una casa en la esquema que tiene en parte revestimiento tejuelas y nosotros compramos una empresa en Puerto Ara con su plan con sus guías con control de CONAF yo cuando llegó el camión tuve que pasar a carabineros a certificar la factura y la guía de CONAF todo absolutamente seguible hay un seguimiento para atrás que tú puedes digamos regresar al inicio de donde salieron esas tejuelas que es una tranquilidad no solo por un tema legal sino una cosa también medioambiental o sea yo sería totalmente responsable si estuviera recomendándole a los auditores usar tejuelas de una lerce que está vivo sería el gallo más irresponsable en el mundo no esto se trata de materiales reciclados o no reciclados pero sí de basas que están botadas que están quemadas que también se da mucho en la zona costera de la región de los ríos principalmente yo he visto ahí en el parque alerce al costero no es cierto que hay mucho también aparte de alerce hay mucho raulí también el raulí es una manera muy noble y que también pasó que se quemaron cordilleras y quedaron estos vestigios que hoy en día se pueden aprovechar de esa forma así que bueno ha sido un buen tema pero queremos también incluir un poco a nuestro querido amigo Hugo acá siempre nos damos unos últimos minutos porque estoy viendo que la hora va avanzando y ya están tocando las campanas el cardenal el maizano ya tocó ya está colgado el lazo exactamente en este momento va con el lazo hasta arriba donde está la campana y tiene que bajar ¿entiendes? oye yo bueno quería un poco introducirlo a lo que ha pasado las últimas semanas con la convención constitucional queremos ilustrarnos un poco porque nuestro querido amigo Hugo siempre está mucho más al tanto de los vaivenes de la convención y preguntarle ¿qué le parece? ¿cómo encuentra usted que va avanzando? hoy día escuchaba o no leía perdón que la la convención venecia estaba estaba diciendo que podría haber una tercera alternativa en la en la papeleta ¿no es cierto? el pedicito salía una tercera salía yo creo que mucha gente está pensando en eso porque cuando no se nos presente un plan B un plan B cuando se nos presente esta carta ¿no es cierto? que vamos a tener que aprobar o desaprobar tener una tercera alternativa porque lo que estamos viendo hoy en día y vemos cómo va va aumentando el rechazo y va disminuyendo la prueba yo pienso que los constituyentes estarán mirando esto porque trabajar un año un año y medio ¿no es cierto? para desperdiciarlo y botarlo a la basura yo creo que eso no nos conviene a ningún chileno entonces tenemos que si no no prima la gordura dentro de la convención hay que tener una salida un plan de salida de esto el domingo pasado estuvo Mauricio con el el constituyente Donarri a quien vi hoy en directo con él y Donarri dijo que él fue elegido como constituyente para un periodo debido al tiempo que están pidiendo más tiempo adicional para para la la convención tres meses más también tres meses más entonces dijo que lo veía lo veía él poco serio por decir una frase y yo pienso que el Senado no les va a aguantar el momento plazo yo escuchaba puros senadores que están con una visión contraria porque en todo este tiempo seguimos con lo con lo mismo y yo creo que tres meses más va a seguir esta bolsa de grillo aparte de eso que se está perdiendo mucho tiempo no sé si vieron la televisión ayer antes de ayer que de n cantidad de temas que sobraron no aprobaron no aprobaron rechazar los tres rechazar los noventa y aprobaron tres aprobaron tres entonces cuánto significa estar todo un día y hasta altas horas de la noche de la madrugada en eso lo que pasa no sé las cosas que está complicado lo que pasa yo no sé si tú compartes Jorge conmigo es que lamentablemente el momento en que se se produjo no es cierto la todas 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 estas negociaciones que hubieron antes del previsito o sea no del previsito sino de de ver quiénes iban a conformar la parrilla no es cierto de los constituyentes que íbamos a elegir se se optó por esta lista de independientes en que todos también pensamos un poco que iba a llegar gente realmente independiente y resulta que llegaron un montón de activistas gente de ultra izquierda se hizo muy mal y por eso hoy día la convención está muy mal representada porque no es lo que lo que existe en Chile en Chile siempre más o menos es casi un 50-50 o gana la izquierda por cuatro puntos o gana la derecha por cuatro como fue con Piñera pero esta diferencia de 80-20 no existe no es real fue un momento además que que si tú lo aíslas en el tiempo no es un no es un representativo de Chile porque era un momento acuérdate de prácticamente una emergencia nacional en que las las vociferaciones eran de otra índole que había una una exaltación general donde donde si tú ahora hicieras la misma la misma encuesta que se hizo en ese entonces o el mismo plebiscito tal vez sería una realidad totalmente distinta entonces ¿cuál es el Chile real? ¿ese? ¿de ese momento? ¿esa lupa? ¿o la que tenemos día a día ahora y de aquí hasta quién sabe cuándo? entonces ahí es donde como dices tú uno duda un poco de si la conformación de este grupo fue demasiado a ver se entiende por qué se hizo en ese momento está claro no había otra alternativa pero da una sensación de todas maneras de un apresuramiento tremendo y de un engaño ¿sabes por qué te digo que un engaño? porque todos estos constituyentes ¿no es cierto? que nos vendieron esta visión ¿no es cierto? independentista de ser independiente y que al final son activistas ellos nunca le dijeron a su electorado lo que querían hacer los radicales que iban a hacer o sea los que votaron por ejemplo por Juanito Pérez o por Doña Juanita ¿no es cierto? no sabían lo que querían hacer esta constitución tan indigenista en realidad como la estamos viendo con una división no con la división de poderes que nosotros hemos tenido en nuestra tradición política chilena o sea hacer un reset total cambiar todo votar todas las instituciones y partir de cero eso yo creo que es una tremenda tontera el país creció como nunca en los últimos 30 años y volver a foja cero yo encuentro que realmente es una ridícula no sé Hugo si la verdad las cosas que hay mucho descontento gente que estaba que estuvo por el apruebo ahora ha manifestado públicamente gente de izquierda siempre de izquierda ¿sabes lo triste Hugo? que no es que y no es que en el fondo esa gente esté por el rechazo de tener una nueva constitución están por el rechazo de una constitución mal hecha porque el que aprobó una constitución sigue pensando en que quiere una nueva constitución pero una constitución seria hecha por personas que por lo menos entiendan un poco el tema que sea la casa de todos como dicen no la choza de todos la casa de todos o sea una constitución para que para que dure al menos cuarenta cincuenta años tiene que tener un mínimo setenta por ciento de respaldo y eso ya lo vimos que no va a ser en el mejor de los casos si se llegara a aprobar que porque también pueden van a van a obviamente van a usar esta muletilla de que la constitución de Pinochet que cómo vamos a volver a la constitución de Pinochet entonces supongamos que llegan a aprobar pero yo creo que el piso del rechazo es la votación de gas un cuarenta y cuatro por ciento no creo que vayan a sobrepasar un cincuenta y tres cincuenta y cuatro por ciento en el mejor de los casos y eso ya no sería representativo para la constitución que pudiera no cierto estar vigente en los últimos vigentes no cierto treinta cuarenta cincuenta años como ha sido el caso nosotros una de las cosas que realmente nos hizo diferente en Latinoamérica fue una constitución fuerte como la de mil ocho y tre no cierto que fue en realidad idea de un gran estadista que tuvimos que fue Diego Portales y por lo tanto creo que una constitución no puede ser algo para poco tiempo tiene que ser una carta que al menos tenga una validez de un par de décadas ¿sabes qué? ¿qué pasa? a mí me da la sensación yo siendo absolutamente una persona no entendido en temas legales de este tipo pero me da la sensación de que la constitución está mal entendida lo que es una constitución una constitución es una carta de navegación general exacto y esto parece una lista de derechos esto parece un plan de gobierno entonces de verdad porque en el fondo se supone que una constitución independiente de quien esté a la cabeza independiente si nosotros somos nosotros nuestros hijos nuestros nietos leer ese artículo debiera ser totalmente valga la redundancia independiente totalmente en sí mismo pero no una cosa dirigida por la situación candente del momento que las aguas que la cuestión que el que el que el que el que los pueblos originarios no porque porque hay cosas que trascienden a todos a todos nosotros nosotros no podemos ser tan tan egocéntrico de que nuestra constitución en el fondo esté hecha a nuestra medida la constitución es una carta general y además yo pienso que la constitución yo o sea nosotros hemos convivido toda la vida con los con los con los huilliches acá nosotros que hemos ido de muy temprana edad y que tenemos que nos consideramos nosotros vecinos de San Juan de la Costa y que nunca habíamos tenido problemas con 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 los pueblos originarios pero tenemos que tener una claridad que los pueblos originarios son un 5% de la población chilena o sea no son esto que hablan de 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 un de una constitución plurinacional o sea aquí es plurinacional si el 95% son somos chilenos mestizos o sea y de hecho de ese 5% de de gente no es cierto que 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 se dice pueblo originario el el 80% ese 5% vive en las ciudades vive en las ciudades vive en Santiago vive en el sur etcétera y se sienten chilenos por lo tanto yo no sé esta esta nueva generación de 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 personas esta gente que está redactando no es cierto y pensé inconformando este grupo que está redactando la constitución y que le han dado este carácter tan indigenista yo encuentro que no no obviamente no tengo nada en corte de los pueblos originarios me siento originario eh pero creo que con un porcentaje tan bajo de la población eh no se puede hacer una constitución indigenista encuentro que fue un error tremendo estos 17 escaños reservados para pueblos originarios cuando sacaron en total 90 mil votos o sea 90 mil votos equivalen a 17 constituyentes cuando la Marcela Cubillo sacó 88 mil o sea un constituyente lo mismo que 17 no puede o sea no puede ser está muy mal pelado el chancho las eh vamos a ver qué pasa porque como bien decías tú el plan B que hay está pensando los los parlamentarios o el mundo político en eso porque según eso mismo lo planteó lo conversó don Arry el domingo pasado que tendría que haber un plan B una alternativa una salida otra salida un un si acaso hay rechazo para evitar lo que significaría las consecuencias del rechazo ¿entiendes? es lo tener un una alternativa alternativa bien al medio no se va a volver con la construcción claro de Pinoche entre comillas en realidad la construcción de lago yo lo traía cuando la ve no es cierto y aparece la firma de Puccio de Vidal de Izaguirre y al al centro de la ve la goza de Pinochet no tiene absolutamente nada eh bueno pero porque además la constitución de Pinochet que la constitución del ochenta ya traía un resabio de la constitución de veinticinco y por supuesto un resabio de la constitución del treinta y tres porque es una continuidad o sea no se trata de modificar todo eso es lo que yo voy en contra no se trata de de botar la casa y volver a pararla ¿no es cierto? tú vas y vas reparando diferentes cosas que tú vas creyendo que que pueden estar en mal estado pero no no vas y vitamitas el edificio completo para reconstruirlo debería ser como dicen los eruditos que que saben cómo es en Estados Unidos que allá es en base a enmienda en Estados Unidos se va cambiando por intermedio de la palabra enmienda del término ese no va a ser borrón y cuenta nueva sino que lo se va mejorando es igual que una escritura pública cuando tú le vas haciendo le vas haciendo algo a cotación al margen en materia penal como la jurisprudencia ir mejorando entre comillas lo que está medio obsoleto creo yo que de eso se trata pero bueno hay mucho paño que cortar todavía exacto esperemos yo ya no tengo porque en realidad con lo que ya se aprobó en el pleno yo ya estaría rechazando lo digo honestamente con lo que ya está aprobado en el pleno o sea con lo que ya va incluido en la carta que nos van a presentar con toda esta idea plurinacional y la división no es cierto del poder legislativo la división también en estas regiones toda la burocracia que podría traernos eso yo con eso ya rechazo lo digo honestamente no sé voy a seguir obviamente la discusión ver qué pasa pero como veo que va esto no creo que salga nada bueno me paro para decirle a ustedes que hemos llegado que hemos llegado al término del programa para insinuar de ustedes creo que la campana no a la oscurita no oye pero oscurita ya no se sienten tanto las campanas no 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 Anthony Quinn sí a lo mejor es el que Anthony Quinn era el tú sabes que se llamaba Antonio Quinteros no Antonio Reina Reina pero era mexicano era mexicano pero la mamá era Quintero bueno sí sí pariente del entrenador de Colo-Colo claro eso fue la época de Gloria en realidad del cine mexicano porque ahí estaba la Sara Montiel la María Félix Marcelo que era pariente del entrenador de Colo Colo bueno el Quintero está bien extendido el apellido porque piensa tú que la presidenta de la constituyente se llama Lisa Quintero tenemos a nuestro ex senador también tiene un sesgo griego un sesgo nasal está hoy día con toda la cuerda porque no termina con un chistecito así para pegarle la A el broche de oro esperemos que salga ese proyecto ansiado proyecto de inversión inmobiliaria de luz pronto y vamos a ir dando noticias y vamos contando el avance trate de comprarte unas reglas bien macizas y unos buenos lápices para que para que la maqueta salga bien o está la maqueta cuando está la maqueta lo que pasa Huguito que ahora ahora el tema de las maquetas ya es bien electrónico entonces son se habla de la maqueta electrónica pero la que está ahí en alguna parte yo creo que vamos a tener que hacer una física sí a la vieja usanza y a mí de hecho a mí me gusta la vieja usanza también tiene que estar ahí porque ahí tenemos que armar una oficinita de venta entonces ahí vamos a hacer una maqueta tenemos que presentar la sociedad también obviamente hay cosas que ya hay cosas que para la gente que dice que todo lo pasado fue mejor valga lo que estoy mencionando cada vez pienso más en eso entiende usted porque te dice que para eso están los computadores pues hombre pero no todo lo mejor lo tiene la gente por ejemplo que esté la maqueta en un conocido banco de sonos por ejemplo exacto tiene toda la razón y es verdad te da otra es diferente cuando tú ves una maqueta hoy en día tú te puedes por ejemplo recorrer todos los museos de forma virtual pero cuando tú vas al lugar y ves no es cierto a mí me tocó por ejemplo ahora último estuve en Barcelona y yo desde muchos años atrás que he ido a Barcelona siempre me he dedicado a recorrer las casas de Gaudí y en la última visita estuve en la casa Vicente no la conocía conozco toda la otra la mirada que es la pedera no es cierto etcétera y pero ver después la maqueta en forma física es realmente increíble veo que está medio nervioso nuestro amigo no 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 esta idea que le dije yo de la maqueta de los bancos ¿le gustó? a mí me gustó muy buena idea ¿entiendes? después nos manda la factura don Gorgita oye en serio si no vamos a tomar la absoluta en serio por lo menos en el banco que somos clientes podríamos claro exacto una maqueta ¿cuánto? ¿cuánto en la semana? ¿cuánta gente nos ha enchervado? no es una buena es una buena idea lo vamos a dejar como agregado comercial exactamente justamente para que de días a tarbicio las ideas de tantas ideas brillantes ya no me queda pelo hay que meter un yoke para que no se escapen las 11 de la mañana 18 minutos amigos míos que nos escuchan fue el espacio de inversión inmobiliaria estuvo con nosotros Gerardo Ferribano director ejecutivo y don Jorge Ubilla un distinguido amigo de de aquí de la empresa no nombró el segundo apellido porque lo vi no 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 me complique mucho oye este a Gerardo no se le va ni una ¿entiendes tú? y la que se le va se le va sin cola ¿verdad? vi que se complicó mucho con el escuché es que con los W entonces W entonces mejor hacer una Verónica y evito el segundo apellido como George W Bush ese es por Walker porque yo recuerdo cuando vino en aquel entonces que era ministro el canciller era Ignacio Walker y él le dijo mira tu apellido igual que mi segundo nombre no tengo buena no si este hombre igual es ciclopea viviente don Jorge por favor los micrófonos de de músico oye que fue cuando pasó te acuerdas que el el como se llamaba el el guardaespaldas de Bush que entró era como trueba como Nick Nick Trota Nick Trota Nick Trota se llamaba el el guardaespaldas que entró a la fuerza que fue cuando vino Bush eso fue en una una pesca creo y el apellido Senja también Nick Trota Nick Trota que tengo no no fotográfica oye bueno yo también me quiero despedir y quiero despedirme acá de mi amigo Jorge mi amigo Hugo muy agradecido saluda saluda porque está atenta bueno los saludos se los va a dar acá mi amigo Jorge el hombre es de los protocolos cabez despide el programa y saluda a nuestro querido amigo Micho Burgos bueno un agrado estar un domingo más aquí espero que los auditores lo hayan pasado bien estuvo muy entretenido el programa nos reímos harto pero también hablamos cosas cuerda entre medio le voy a aprovechar de mandar un saludo a Mauricio Burgos que debe estar en el tercer sueño debe estar jugando con el leoncio claro el leoncio está macollado así así que debe estar preparando ya el cuerpo para el otro partido porque le falta la otra pierna hoy día hay que ver el partido de la tarde de nada la final de India yo me voy ahora a la fórmula 1 porque el gran premio Bahrein y con los autos recién modificados está pero la crema y la tarde de la final de India en Güell Taylor el americano Taylor ah ese fue el apellido contra Rafael Nadal 20 el mejor inicio temporada de Nadal 20-0 va así que bueno para los que nos gusta el fin de semana que nos gusta el tenis hoy día tenemos una buena tarde aparte hoy día juega el clásico Boca River y además juega el Barcelona con el Atlético Madrid así que tenés buena tarde deportiva pero de excelencia mi querido amigo Hugo yo humildemente voy a ver el partido de Colo Colo con Panecino viejo lindo ¿había usted Colo Colino? sí señor yo soy de ese color ya sí no sé si felicitarlo o darle el pésame bueno no estamos bien el último tiempo pero pero bueno acuérdense que estuvimos cinco años sin salir campeones en esa salida que dice se incluye Marcelo yo salí yo nací el año el último año que la Chile se leó campeona de acá en Chile hasta después de veinticinco años que fue el noventa y cuatro ¿nos vamos? nos vamos muchas gracias amigos nos vemos el próximo domingo asegura tu futuro invirtiendo con Inversión Inmobiliaria invierte bien y rentabiliza tu dinero Inversión Inmobiliaria proyectos en el lago Puegue, Rupanco, Yanquiwe y Lago Ranco vine a conocernos y compra tu parcela con Inversión Inmobiliaria alta plusvalía luz, agua y caminos oficina en Pucón y Osorno más información en Inversión Inmobiliaria punto C en el sur de Chile nace una ruta la llamamos nuestra ruta de la leche Colón avanza por maravillosos paisajes existe gracias al trabajo colaborativo una ruta donde nuestras vacas se desenvuelven en un entorno natural que entrega leche fresca todos los días una ruta cuyo destino final eres tú para que disfrutes la leche más rica fresca y natural esta es nuestra manera de hacer las cosas en Colón esta es nuestra ruta de la leche Colón toda la magia del sur lo invitamos a degustar la auténtica comida peruana restaurante Perú Milenario ruta T60 kilómetro 5 camino a Rapaco comuna de la Unión déjese sorprender por la mejor gastronomía del mundo exquisita comida típica peruana ofrecemos platos típicos peruanos ají de gallina causa limeña lomo salteado seco de res trabajamos con platos a la carta tenemos sour por litro solo para llevar amplia playa de estacionamiento atiende de lunes a sábado de 12 a 0 hora domingo de 12 a 18 horas haga su reserva alma 56 9 49 52 96 85 para más información ingrese a nuestro sitio web perumilenario.cl porque nuestra preocupación es su salud ahora estamos en su barrio avenida real 12 94 rabue alto farmacia república rabuino apoya tu farmacia tenemos los mejores precios y puedes pagar con todas las tarjetas bancarias farmacia república atención personalizada en horario continuado de 10 a 20 horas farmacia república avenida república 440 rabue bajo y real 12 94 rabue alto la mejor tierra del sur la calidad del sol y el trabajo de nuestra gente crearon la mejor harina harina molino rabue de jorge aubel y compañía si usted busca lo mejor para su familia prefiera harinas molino rabue porque cumple con las más altas exigencias de control de calidad harinas molino rabue el corazón de todo lo rico presente en todos los supermercados de la zona en el corazón de rabue les espera repuestos rabue servicio integral en lavado de vehículos cambios de aceite filtro y correas rectificado de discos y tambores cambio de balatas y pastillas de freno alineación montaje y balanceo de neumáticos venta de neumáticos en todas las medidas y al mejor precio del mercado repuestos rabue atiende en horario continuado de lunes a viernes de 9 a 19 horas sábados de 9 a 19 horas